¡Vamos! Las peores políticas del gobierno nacional nos tocaron acá en la provincia de Entre Ríos. Porque hay otros, hay otros que disimulan un poco por lo menos, se hacen que están trabajando, se hacen que se preocupan con los productores. Este no disimula nada, profundiza más todavía y quiere ser todavía ir más lejos que el propio gobierno nacional. La presidenta manda a provincializar el problema, a provincializar el problema, los otros gobernadores dicen, bueno, está bien, vamos a hablar a nivel provincial exactamente. Acá inventaron mandar el problema a ver, a hacer 17 mesas departamentales en la provincia de Entre Ríos para ver cuál es el problema del campo. ¿Pero pueden creer ustedes? A ver lo que son de otra provincia, ¿les pasa eso a ustedes? Increíble, ¿no? Entonces, a dos o tres, a dos o tres semanas, a dos o tres semanas por cada mesa, ¿y qué gana? Y gana un año y medio, y en eso están, ¿eh? No en resolver las cosas. Están directamente que pase el tiempo lo más rápido posible y sacarse esta brasa caliente que no saben solucionar. Ni quieren solucionar tampoco. Hoy, veamos cómo nos convencemos nosotros, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, como límite en 2009, los tenemos que sacar con los votos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué somos nosotros? A ver, a ver, a ver, a ver, nosotros no podemos hablar de política ahora. No podemos ser un parásito, quedar a merced del gobierno nacional, no nos merecemos eso. Por eso le decimos, al gobierno provincial, se está a tiempo siempre. Cuando el camino es equivocado, retroceder es avanzar. Retroceder es avanzar, hay que cambiar esas políticas. Pero hay que volver a recuperar esa opinión pública para poder interpretar que con el voto de Julio Cobo en realidad no terminó. Nos ponen en la situación, las soluciones están, muchachos, en el 2009, en el proceso electoral. Y ahí está donde también queremos decir con toda claridad, varias cosas. La primera de todas, es que donde Ángel y yo somos amigos desde hace años y no hay disputa, terminemos de joder con esa cuestión de la raza de Julio Cobo, entre vos y Ángel. La segunda, es que no vamos camino a ser candidatos porque nuestro compromiso es con la gente, con los chacareros, y es con cada uno y cada uno de ustedes, no es la especulación de la candidatura. Está terminando el tiempo de las asambleas y está empezando el tiempo de la acción. Y esa acción tiene un lugar geográfico en la reforma que se ha hecho en el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación, desde el día 9 de septiembre y en adelante, nos volverá a encontrar a los chacareros en el camino de la audiencia, la visita, la conferencia de prensa, las entrevistas y un gran acto agrario en aquella plaza que alguna vez quisimos visitar y que nunca se ha hecho. El gobernador, que el otro día en Vaso y Vaso fuimos un grupo sin audiencia y lo esperábamos en la calle y dijo, la semana que viene voy a tener algunas, algo para anunciar. Y nos iba a convocar y le dijimos, le fuimos claro, señor gobernador, hablar no queremos más. Lo que queremos es soluciones. Y cuando tenga las conclusiones, vamos a ir. Resulta que era el miércoles que pasó, todavía no nos ha convocado. Quiere decir que él también nos engañó. Nos viene engañando desde mucho tiempo. Y ha engañado a muchos, a muchos. Hoy me decían, ya no se alcanza con el sector agropecuario. Ahora empezó con los docentes, con las amas de casa, con todos ha empezado. Porque se le quedó sin caja. Y nosotros se los advertimos el 2 de abril en Guadalajú. Hoy me decían que nos iban a saquear las provincias. Que nos iban a saquear las provincias. Y así fue, así fue. Él no nos está representando. Está representando, está representando al gobierno nacional y se ha olvidado de su pueblo. Como muchos otros tantos gobernadores. También, nosotros nos hablamos de casa y maestro. Tantos otros empleados de la provincia que están con el mismo problema. Que sin duda van a tener jubilaciones miserables siguiendo así. Porque se han quedado sin caja en la provincia. Porque él nos mintió a nosotros y el gobierno nacional nos engañó a él. Pero a nosotros no nos engañó. Ni nos va a engañar. ¡Háganle los mil millones de pesos! ¿Para qué queremos mil millones de pesos? Si ni lo van a dar y si se lo dan, no saben cómo lo van a destruir. No queremos mil millones. Queremos la estabilidad. Y estos mil millones los vamos a aportar nosotros vía ganancia. Así que vamos por el plan de un petróleo nacional y por algunas leyes. Porque si no, un ministro iluminado una mañana nos mete la mano al bolsillo. Y eso para eso están los legisladores nacionales. Para que los defiendan como reza la constitución nacional. Y a partir de 9, vemos todos al Congreso de la Nación. ¡Estados Unidos! ¡Mayores! ¡Mujeres! ¡Jóvenes! ¡Estados Unidos! ¡Mexicanos van a aportar!